Tío ¡A pitufar! ah 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 estas pociones funcionan ah 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 ¡No! ¡La niña de mis ojos! ¡Bexy, coge a Pitufina! ¡No me hagas ir a por Hakus también! ¡Muy bien hecho! Selecciona un Pitufo. Mantén la calma y a Pitufar. Como papá Pitufo sospechaba, Bexy había llevado a Pitufina al cubil de Gargamel. Cuando los Pitufos entraron, encontraron a Pitufina prisionera mientras Bexy preparaba una extraña poción. Los Pitufos rogaron a Bexy que liberase a Pitufina, pero ella se negó. Y les dijo de nuevo que Pitufina era su hermana y que pertenecía a su verdadero padre, Gargamel. Pero los Pitufos son la verdadera familia de Pitufina y estaban decididos a liberarla. Bexy acabó de preparar la poción y puso la botella en el suelo. La poción abrió otro portal, donde apareció su viejo enemigo, Azrael. Mexy cogió a Pitufina y se metió en el portal. Pero cuando los Pitufos trataron de seguirlas, Abrael se interpuso a... ¡A Pitufar! Hay... 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 Gracias por ver el video. ¡Papitufar! 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 No. ¡Papitufar! 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 Parece que lo logramos Ha sido una auténtica pitufada Parece que has encontrado pitufos ¡Qué bien tenerlos en casa! Ha aparecido un nuevo portal La ciudad de Nueva York No fue fácil Selecciona un pitufo ¡Estoy listo para todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!